Hoy jueves 14 de mayo estamos acá en el distrito de Chilete en la plazuela José Galvez exactamente ya con la presencia del ingeniero Martín Plasencia Alcántara quien es una autoridad en la agencia agraria de Contumasa. ¿Qué tal? Muy buenos días amigo Martín Plasencia Alcántara. Tiene una noticia respecto a lo que es los mercados itinerantes que se van a realizar aquí en Chilete, tengo también entendido en otros lugares. ¿Tiene alguna noticia respecto a eso? Muy buenos días. Muy buenos días pueblo de Chilete, amigo Fernando, muy buenos días. Quiero aprovechar este medio para hacer de su conocimiento que estamos desarrollando los mercados itinerantes, estos mercados itinerantes que Agrorural viene implementando en diferentes partes del país y bueno en esta oportunidad en coordinación con el gobierno regional a través de la dirección regional de agricultura, la agencia agraria Contumasa, los gobiernos locales de Chilete, Tembladera, también Contumasa, las subprefecturas, los centros de salud, la policía, juzgado de paz, transportes. Venimos implementando estos mercados itinerantes que tienen dos objetivos importantes. Uno es que los productores que ahorita actualmente vienen cosechando sus productos y que no pueden sacarlos al mercado por el tema de la pandemia, que no tienen acceso libre para que puedan transportar, muchos de sus productos se están deteriorando. Entonces queremos aprovechar para que estos productores puedan en este mercado vender directamente al consumidor a precios más cómodos. Y por otro lado invitar también a la población para que participe en este día en este mercado y puedan aprovechar a comprar sus productos frescos, productos sanos y productos a precios relajados, a precios más cómodos y al alcance de sus bolsillos. Hacemos esa invitación para que puedan aprovechar este mercado. En la invitación va enfocado a la población que necesita también en estos momentos de pandemia un poquito más de comunidad en los precios, la economía familiar no es tan buena que digamos en estos momentos. Y también pues a los comerciantes que están también viendo un poquito frustradas sus ventas. No hay muchas ventas por el tema de que no se organizan este tipo de mercados itinerantes como usted menciona. ¿En qué lugares se va a llevar a cabo estos mercados? Estamos organizando cuatro ferias. En este caso la primera es en Chilete, en el campo ferial de Chilete que va a ser el día martes 19 a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El día viernes 22 de este mismo mes lo estamos realizando en el estadio municipal del distrito de Tembladero y el día 3 y 19 de junio se está programado realizar en la provincia de Contumasá, en el mismo distrito de Contumasá. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar de Contumasá? En el mismo Contumasá. El lugar todavía está por definirse y probablemente sea también en el estadio o en el coliseo. ¿El horario va a ser el mismo de 8 a 3 de la tarde? El horario es el mismo, de 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. Ya, entonces ya tenemos conocimiento, pues ponemos de conocimiento también a la población. ¿Y qué requeriría, por ejemplo, un comerciante que quiera participar de este mercado itinerante? ¿Qué requisitos le está solicitando Agro Rural a estos comerciantes? Mira, lo importante es que el productor tenga la voluntad de participar. Para ello tiene que inscribirse, hay un formato de inscripción que se está haciendo en las oficinas de la agencia agraria Contumasá, en el caso de Chilete, en la oficina agraria Chilete y también en las municipalidades, ya sea de Chilete, de Tembladera o del mismo Contumasá a través de las gerencias de desarrollo económico. Hay que registrarlo para saber con quiénes vamos a contar, qué productos van a traer, qué cantidades van a traer y para coordinar con la policía, con la soprefectura, con las rondas, para que ellos puedan tener ese día acceso, para que las autoridades que están, en este caso en los piquetes, controlando el ingreso de gente, para que puedan tener acceso y les puedan permitir el ingreso solamente a estos productores. No puede ingresar más productores que no están registrados. Por otro lado, estos productores deben venir una sola persona o máximo dos personas por productor. No pueden venir muchos integrantes de la familia. A veces decimos, me voy con mi esposo, mi esposa, mis hijos. No, porque ellos también están en riesgo. Entonces, una, máximo dos personas por productor tendrían que participar. Y para eso tienen que estar registrados para que les puedan permitir el acceso. Claro. ¿Hay algún tipo de apoyo que les va a dar Agro Rural a estos comerciantes para que de repente puedan movilizarse a otros lugares? Mira, lo que tenemos ahorita, estamos trabajando muy a detalle, es el tema de la seguridad, la bioseguridad. Para ello, Agro Rural está apoyando con los insumos, por ejemplo, de limpieza, el alcohol, el jabón, el papel toalla, la lejía para disfrutar los ambientes. Y estamos trabajando también, ojalá, les podemos brindar la alimentación para estos días a los productores. Lo que queremos es que sea sostenible. No solamente que sea por esta fecha, sino durante toda la semana, de repente, o una vez a la quincena, poder hacer que estos productores participen. Pero para que sea sostenible, tiene que el productor también invertir, de repente, su traslado, su alimentación. Porque si todas las semanas vamos a apoyarlos, en la semana que no lo apoyamos, el productor no viene. Entonces, eso no es sostenible. Eso, quisiéramos que el productor entienda eso, de que él va a tener la oportunidad de vender su producto, y para eso también tiene que invertir. Claro, la inversión debe ser, como se dice, compartida, para también llevar un poquito más de economía en el precio de los consumidores finales, que son prácticamente los pobladores, tanto de chilete, tembladera y de contumazana. Entonces, estas fechas se les va a brindar ese tipo de apoyo por parte de Agro Rural. Ya después, ya cada uno ya... Claro, por estas fechas se les va a brindar ese tipo de apoyo, como dices. Luego ya vamos a coordinar con los gobiernos locales, con todas las autoridades locales, a ver si podemos seguir implementando esto, pero tiene que ver mucho con la participación de los productores. Entonces, hacemos el llamado a todos los productores que ahorita quieran participar, se inscriban, nos llamen, de repente, o puedan visitar la oficina. Y también, muy importante, a la población, porque hay ese riesgo de que el productor venga y no haya venta. Entonces, invitamos a toda la población de los alrededores, de Salitre, Yallán, La Mónica, Huertas, de repente, para que vengan ese día, el día martes nomás, y poder comprar ese producto. Qué bonito sería, ¿no?, que el productor venga su producto y se vaya sin nada, ¿no? Entonces, aprovechemos, va a haber productos frescos, sanos, limpios y a precio-costo. Ya no va a haber la venta del intermediario. Esa ganancia que se lleve el intermediario pueda quedarse en la población, que ahorita no tiene trabajo por el tema de la pandemia, dos meses ya sin trabajo, entonces no hay mucho dinero para poder comprar productos caros. Muy bien, fueron las palabras, unas palabras finales, claro, de invitación a la población, también para que venga el martes 19, así está el campo ferial de Chilete, y bueno, también a la población de Tembladera, la población de Contumazá, estar atentos a estas disposiciones que van en apoyo, pues, de la economía familiar, llevándolo, pues, productos de primera mano en estos mercados inundantes. Palabras finales, pues, de repente a la población de Tembladera, Contumazá, que puedan estar allá pendientes a estas acciones de agro rural y también del comando COVID, que entiendo, ¿no? Está formando parte. Gracias a ti, Fernando, por la entrevista, por la oportunidad, y luego invitar contigo, más que todo, a la población para que aprovechen, démosle la mano a nuestros productores, y nuestros productores también nos están dando la mano a nosotros para poder consumir esos productos. Y estoy seguro que ese día vamos a tener aceptación de la población y participación de los productores. Las municipalidades, las subprefecturas, la policía, los centros de salud están muy comprometidos, la agencia agraria también, agro rural, para desarrollar este evento de la mejor forma y queremos aprovechar para que los mismos productores que participan en un mercado puedan participar también en Tembladera y en Contumazá. Entonces, productos va a haber de diversas variedades. Vamos a tener frutas, verduras, cereales, menestras, tubérculos, todo lo que el productor produce en el campo vamos a traer a este mercado para que la población pueda encontrar de todo y pueda escoger precios y pueda escoger variedades. Los esperamos, entonces, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias igualmente.